Pégale, pégale una flecha, pégale una flecha, Borja. Una flecha en un shocktar, hijo de la gran puta. Te has muteado, by the way. Te di, te di, te di, te di. No me diste, bro. Sí, sí, en mi cámara te atorvesó. A la derecha no hay nadie. Yo casi me matan, primo. Pégale, 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 pégale. Oh, wow.